Saludo cordial y gracias por esta oportunidad. Quiero aprovecharla para hacer una invitación general a toda la comunidad educativa del municipio, que incluye al padre de familia, a los alumnos, a los directivos docentes, especialmente a los rectores, en este proceso de matrícula, ya que tenemos programado para el próximo lunes 22 el inicio de clases y se hace necesario la formalización del proceso, no solamente del padre de familia, del alumno ante la institución educativa, sino también invitar precisamente a rectores para que registremos ante la plataforma CIMAT este hecho de la matrícula para que podamos acceder a todos los servicios con plena garantía. Ejemplo, en el tema del programa de alimentación escolar, los entes de control nos están requiriendo para que el número de complementos alimentarios que se entreguen sean exactos o equivalentes al número de alumnos matriculados en la plataforma CIMAT. ¿De acuerdo a eso ya hay una estadística, secretario, de matriculados y el déficit que se pueda estar presentando? Sí, arrancamos con un último registro CIMAT de 13.600 estudiantes y hoy tenemos reportes de 7.000 estudiantes ya matriculados, aunque es de aclarar que el proceso de matrícula prácticamente queda abierto durante todo el año, pero este inicio a hoy estamos en 7.000 alumnos matriculados y pretendemos que con el apoyo de los medios de comunicación, con todo el apoyo de la comunidad en general, al 22 podamos estar en una cifra, si no igual, muy parecida a la que reportamos en la plataforma CIMAT. ¿Ahora? ¿Cuál es el total de estudiantes en un lugar? Repito, nosotros hoy, el último registro CIMAT es de 13.600 estudiantes en el sector oficial. Pretendemos que al 22 de enero no arranquemos con menos de ese número, aunque entendemos que por diferentes dificultades el proceso de matrícula queda abierto durante todo el año, más aún cuando arrancamos con una etapa de promoción. Entonces, esa etapa es definitiva para que, no menos de que el primer trimestre, podamos estar en una cifra igual y por qué no soñar con una cifra superior. ¿Recordar la gratuidad de la educación que se garantiza? Efectivamente, excelente pregunta, porque las garantías que tenemos en el sistema oficial pues son insuperables por cualquier otro tipo de sector, especialmente el privado. Todas esas garantías no solamente parten de la gratuidad, sino de la implementación de un paquete integral de asistencia a la educación propuesto desde el programa de gobierno de nuestra alcaldesa, la doctora Carol Martínez, donde ya iniciamos el proceso de contratación, por ejemplo, del transporte escolar. Ya tenemos vigencia futura para el programa de alimentación escolar y va a ser un propósito de que podamos potenciar el tema del Fondo Evangelista Quintana, que es donde está la maleta escolar, donde podamos llegar a prestar garantía plena del 100% de una población que está entre la educación inicial y la educación en la básica primaria, con no menos de 8 mil kits escolares por año. Secretario, ¿se va a ir a buscar a los estudiantes que a partir del 22 no lleguen a la institución? ¿Cómo se va a hacer? Pues hombre, tenemos también dentro del programa de gobierno, consecuente con lo que se inicia ahora con el plan de acción, la implementación de un observatorio de la deserción. O sea, que no solamente podamos mirar que ese número de desertores como una masa inactiva, sino que la podamos filtrar por causalidad y por etapas del desarrollo. ¿Cuál es la causa para desertar? ¿De qué etapa del desarrollo se está desertando? Y podamos implementar las acciones estratégicas puntuales por cada uno de los temas. Eso no va a funcionar si no lo complementamos con una patrulla, o sea, con un equipo de seguimiento para que podamos ir a la casa, podamos ir al sitio de labores si es que se está trabajando, y de esa manera podamos ofertarles variables flexibles dentro del sistema educativo oficial para recuperar esa población.